La bandera del avión presidencial ahí, ahí está en la parte de atrás del Delta. Cualquier momento hace su despegue hacia Washington DC, The White House, la Casa Blanca de Estados Unidos. Hacia la capital de Estados Unidos. Y ahí va rodando el avión presidencial, ahí va rodando, ahí va rodando. Ahí está preparándose para hacer su salida. El próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí está. Ahí está, Donald Trump, despegando hacia Washington DC para hacer su juramentación. Lo que es la gran ceremonia, mañana 20 de enero, días viernes. Donald Trump, ahí se acerca la aeronave presidencial. Ahí se acerca para hacer su salida. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Donald Trump. Donald Trump se va. La aeronave presidencial. Estamos presenciando en vivo y directo del aeropuerto La Guardia de Flushing, New York, Queens. Ahí está. Camión presidencial. Camión presidencial. ¡Ja, ja, ja! Ahí va. United States of America. Para mí es un gran honor y un placer estar filmando este video. Ahí va la seguridad. de lo que es el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí va la seguridad. Ahí se fue. A ver si le podemos transmitir lo que es cuando hagan el despegue. Ahí está. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí va. Ya, 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 ya. ¡Te puedo, Donald Trump! ¡Te puedo, Donald Trump! Allá va Donald Trump. ¡Míralo allá!